¿Qué onda chavos? Ahora sí, bienvenidos. Vamos a seguirle con la campaña de... Vamos a seguirle con la campaña de Body Wolf 3 que la verdad es que... la había tenido un poquito... detenida, pero solo para ya poderla desinstalar y enterarme un poquito más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cargando? Qué raro, nunca me había pasado que se quedara cargando. Ok. Va. Listo. Bueno, no sé por qué... se quedó así. Yo creo que porque tenía un ratote que no... ya tenía un tiempito que no habría la campaña. Pero bueno, vamos a continuarle. Ya tiene un ratito que no... no le seguíamos. Estamos en Xbox Series S. Acuérdense, con la mayor resolución. Estamos a 60 Hz, pero con la resolución más alta que nos puede dar. Que parece que nativo es 1440p, pero mi monitor lo estoy escalando a 4K. Solo en mi caso. Y... Pues a ver qué onda. Aquí ya se me hace familiar esto. Se corta el audio, pero no sé si es por mi audífono. O va a ser el juego. Así que al mismo tiempo estoy descargando... Hogwarts Legacy. Órale, órale. Y pues seguramente... Oh, no, no. Tú eres amigo. Espero que me esté escuchando. Espero que me esté escuchando. El otro día vi unos... Como una reacción de juego. Y estábamos viendo... Bueno, estaba lloviendo. Creo que era un TikTok. No era un YouTube. Que varios de estos personajes están repetidos muertos. O sea, pronto... Llegamos a encontrar personajes repetidos. Lo cual me pareció un poco gracioso. Pero bueno, ojalá que eso lo arreglen más adelante. Porque pues sí está medio... Creo que esta es una. Y este es otro, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir... Vamos a ignorar esa situación. Y vamos a continuar con los 3. Aquí no entiendo quién... Ah, ok. Estoy jugando con mi mando tradicional... De Xbox. En esta ocasión no estoy jugando con... ¡Uh! ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Dónde están los malos? Bueno, hechores. ¡Chin! Maté a un civil, pero no fue... O sea, no... Nada. Bueno, ok. No me regresa tanto. Creo que va a ser más fácil tipo ir así. ¡Ah! Y si le di al pobre. A ver, venga. Esta es la buena. Yo creo que aquí lo difícil es no darle a los civiles. O sea, eso es... A eso estamos jugando. No le des a los civiles. Ya vi que con una bala es suficiente. Pues qué busco. O sea, luego me doy... Como que pienso que estoy en Warzone. Obviamente aquí no nos apoyan muchísimo. Granadas, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no? Ayúdalo, ayúdalo. Cúbrelo. Eso sí. A ver, la campaña sí está medio... Sencilla. Muy... Austera. Pero gráficamente... Eso sí se ve muy bien. No tenemos problema. La verdad es que cero quejas. ¡Ah! O sea, la... Parte gráfica se ve bastante bien. Es que no... ¿Qué onda? Me dio un... A ver, corto por aquí. Oh, se tiene... No me gusta que dispare una por una. ¿Cómo lo he? Creo que ya. Tú eres malo. ¿Al segundo piso? Uy. Ok, si estoy grabando, sí. Ok. A ver. Evacúen. Salgan, salgan. ¿Qué onda, loco? ¿Eso qué? No, no, no. Dame mi arma. Eso. Maldito. ¿Por qué? A ver, a ver si es cierto. Cerrada. Abre. 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 Captain Price. Ya, vamos, vamos, vamos. Es que se ve muy bien. O sea, gráficamente la verdad es que se ve bastante bien. Ay, me veo muy brilloso. Este, gráficamente se ve bastante bien. La verdad es que no... Ahí está. No me quejo nada en esa parte gráfica. ¿A dónde entraron? Aquí. Vamos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién mató? ¿A quién mató? A ti. ¿A quién están sacando? ¿Tenían explosivos? Ese era su siguiente objetivo. Comandante Gold Kigo. Hallamos explosivos en el área VIP. Sin rastro de Makarov. Área VIP. Manténganse a salvo. Se ve muy bien. Así que Makarov tendrá que huir rápido. Estamos cerca. Lo dejen. Makarov. Entendido. El garaje. Afirmativo. Asegura los explosivos y ve la extracción secundaria. Entendido. ¿Y yo? Sin objetivo. Ah, llega el garaje. Ok, vamos. A ver. Vamos. Dale, dale. Miren, este también ya lo habíamos visto. Bueno. ¿A quién buscamos? ¿Ese es malo? ¿O no? Este también se repite. Este. Ella. De siempre. Él. Y aquí está otra vez él. ¿A quién le disparamos? ¿A quién qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Ve a asegurar. Pues vamos. Vázquez. Ah, ¿ese es Makarov? Tan rapidona. Mira, ahí está nuestro personaje repetido otra vez. Ahí sale. No te muevas. Revísalo. Tienes miedo, capitán. Haces bien. Silencio. Ponte de rodillas. Está limpio. ¿Van a matarme? Ah, he pensado en eso, sí. Se los recomiendo. Yo recomiendo que mantengas a tu equipo detenido. No los entreno para detenerse. Ese es más tu estilo. Manténlo cerca. Atención. Tenemos a Makarov. Vamos a la extracción. Topio, John. Intentarán recuperarlo. No tenemos duda. Izquierda. Despejamos el vehículo y seguimos. Ok. Vamos. Libre. ¿Qué? Camina. Vamos. Camina. Más rápido. Debería cerrar la puta boca. Es que va a llegar más rápido. Creo que vi un... ¿Qué son? Ah. Agárralo, agárralo. Bueno, tú lo cuidas, ¿no? Al Makarov. Eh, tranqui, tranqui. ¿Dónde, dónde? Oh. Despejado. Despejado. Toma, Makarov. Llevansemos. Toma. Llévatelo tú. Sog, llévatelo. Te lo llevaré. Te lo llevo. Vámonos, vámonos. Ningún sitio es seguro. Se te termina la suerte, Makarov. No creo en la suerte. Creo en los planes. La mala suerte. Simplemente mala suerte. No, está. Vámonos. ¿Habrá algo aquí? Bueno. Punto de control alcanzado. No eres un soldado. No eres un criminal. La gente necesita un médico. ¿Qué te impide ayudarlos, sargento? Tú. Es tu decisión. Es tu culpa. No nuestra. Son personas inocentes. Nadie es inocente. La guerra es traición. Basta de esta mierda. Ya pasé. Despejado. Puedo ver la salida. Vamos. Ya. Bueno. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué tontería? No le des la espalda. Ah, ok. Ok. Ok, ok. Va. Sí, vi gente. Ah, no son... No, que no le... ¿A quién? ¿Quién? ¿Dónde? Ah. Eso. Ya, ¿no? Se acabó. Despejado. Vamos a la entrada. Nos movemos hacia el exterior. De rodillas. Muévete. Muévete. Verdansk. Verdansk. Que despeje, ¿no? A ver, ¿la extracción dónde era? Asegura el estacionamiento. ¿Dónde era el objetivo? Aquí. A ver, vamos a seguir. Ok, sí, ¿no? No. Eso. No. eso que, no tengo balas, vamos a tomar, no, dame tu arma, eso, no, esto me caes mal no, 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 quítate, eso es que tú, a ver, vamos a, vamos a echarle una luz a este, a ver, aguanta, aguanta, ah, ya, ok, perfecto, vamos, ¿dónde? sale Makarov, dale, súbete, corribo ok, la ruta, vámonos simon, ray, pensé que te quedarías en el aeropuerto, a morir, si quieres vivir, si quieres vivir, si quieres vivir, no te amenazas, ma venir, ¿me llamas por mi nombre? ¿Herschel? no saben nombres, cualquiera lee un expediente ¿cuál es el resto de tu plan? esto ¿qué significa esto? genial son más tontos de lo que se ven te hice una pregunta tengo una pregunta para ti ¿qué hora es? y a ti, ¿qué diablos te importa la hora? es primordial, general todos recordaremos este momento algunos mejor que otros el aeropuerto nos alejó del objetivo ¡maldito hijo de perra! voy a volarte la puta cabeza, Makarov, ¿me entiendes? ¡no lo hagas! te juro por Dios que voy a hacerla hazlo, vamos ¡tú, cierra la boca! déjame acabar con él John, lo tenemos está custodiado no irá a ningún lado ¡basta, sargento! pensé que eran los buenos te irás al infierno por esto morirás en un gulag con el resto de tus compatriotas nos volveremos a ver McTavish lo prometo no debí detenerte eso era lo correcto Capitán en el momento transmisión segura del Pentágono no tengo autorización no, Nick quédate Kate hablemos hablemos ¿qué he estado buscando? John una reunión familiar mejor aún ¿qué es lo que quieres? Vladimir Makarov igual que tú adelante, general tengo pistas de dinero de Makarov no buscamos su dinero Hope si encuentra su dinero también a él ¿de dónde sacas la pista? sin el ejército no tienes nada se equivocan, chicos maldito bastardo ¿Soap? ¿me extrañaste? pues me parece que no, ¿cierto? Laswell si los rastreas manda un ataque aéreo Ghost pórtate bien ¿qué estás tramando? hago mi maldito trabajo deberías intentarlo algún día mi maldito trabajo es matar enemigos adivina qué eres no perdamos seriedad, chicos Capitán deja que te explique la situación tú quieres a Makarov bajo tierra y yo tengo una pala ¿y a cambio de qué? redención no me voy a ir así quiero tener crédito por la victoria revisa tu correo que te contactaré tengo un nombre y ubicación no mandaré a mis hombres a una misión es información yo no he misión es un maldito mentiroso Kate soy de la CIA reconozco las mentiras igual que tú Capitán siempre negociamos información no hay diferencia es verdad aunque no nos guste tiene razón jefe podemos Johnny ¿me sigues? siempre teniente tengan cuidado ¿sí? ¿qué obtuvimos de Shepard? ¿cuánto provino de Graves? ellos son cómplices muchachos literalmente ahora mismo son nuestros socios revisé su información es real y pues si fue más pelijuego yo pensé que íbamos hacer un poquito más de cosas de lo que Makaros le pide desde hace años ¿dónde está? en una isla privada aislada y remota un fuerte en el paraíso habrá resistencia Grupo Kony la información incluía planos y topografía del lugar ¿y qué estamos buscando? no podemos llevarnos a Milena no legalmente pero podemos llevarnos su dinero en la isla hay servidores para entrar a su cuenta tendremos que burlar sus sistemas de seguridad alguien ahí tiene una llave si lo encontramos tendrá una conexión para entrar nos infiltraremos desde el agua y nos separaremos yo iré por la llave y Ghost asegurará el perímetro trasero ¿y el apoyo aéreo? coordinaré desde el aire con un dron me gusta lo que escucho pues a seguir el dinero bueno estoy entrando Milena Milena ok bueno ok ok la señal es baja pero su indicación se irá actualizando 7-1 hostil por el muelle lo veo aseguraré el perímetro estaré en comunicación ¿oí gente? no ya perdí no ay no manches ¿todo mundo ya? no tengo sniper no agua eso ok el mapa pinta bien se ve bien ay 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 no sé si esto vaya a estar ah placas póntelas hay una cala con cuatro botes inflables un pájaro cerca de la playa este casi lo hay bien no podemos permitir una evacuación elimínalo entendido no dejaré escapatoria ok a ver esto esto Tú, ok Eso ¿Cómo creen? Palaka Se ve muy bien esto O sea, gráficamente Me sigue sorprendiendo en algunas partes Neutralice a los guardias del perímetro Ya, ¿no? Arriba Yo me encargo Ya se me olvidó ¿Dónde voy? Este sí trae más Cobertura Ah, ok Placas, placas Me gustó el mapita ese Me gustó mucho Bueno, seguimos, seguimos ¿Qué me dio? Ah, ok No te ves No, no son bombas Bueno, Bernalas ¡Chin! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Eso qué? Yo tenía una placa Bueno Ojalá que me respete Un poquito más adelante Del pedacito que ya había avanzado Y no desde el agua Todo estamos Perfecto Iniciar sesión ¡No! Ya, me voy a seguir todo Voy a hacer un speedrun Bueno, un speedrun Pero con placas ¿Cómo le dices, Watcher? Esto ¡Meh! Quiero placas ¡Oh, no! Aquí había, ¿no? Placas No Necesito placas A ver, voy a... Creo que yo había visto por aquí abajo Ah, ¿ya no están? ¿Había placas por aquí? No, espera No podemos permitir una evacuación Elimínalos Entendido No dejaré escapatoria Es que no veo placas Ah, ya, ya Creo que aquí hay ¿Dónde? Bueno, ahí quédate, ahí quédate Ya estaría en una zona Que nada que ver Pero bueno No importa A ver, por acá arriba Tener altura ¡Ah! ¿Dónde? ¿Quién? ¿Abajo? Eso Y ustedes por acá también No están ¿Quién es, no? ¡No! ¡No! ¡Vaya, gracias! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué mal! A ver, ¿aquí qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué acaso? ¿Qué es esto? ¿Munición? A ver Dale Muy bien ¿Cómo apago la alarma? Sí ¿Qué es esto? ¿Cambiar armamento? No, estoy bien Aprétalo Ok ¿Avisen a su familia Que no llega a la cena ¿Eso qué? ¿Qué diálogo? Tengo una chafa ¿Avisen que no llega? No llega ¡Ah! ¿Eso qué? ¿De dónde salieron todos? ¿Cuántas placas? A ver ¿Cuántas placas? No te tardes con esa llave, Johnny Ahí voy, ahí voy ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Qué? Voy al punker abierto Ok Venga, venga Vamos, vamos ¡Ah! ¡Ay! Se me fue Ya no me gustó esta arma Déjame la cambiar No me dejas cambiarla Ya no me dejas cambiarla Ahí está ya ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Aquí Bien Terminales Veo varias cuentas Bancos, números Es un comienzo Pero todo está bloqueado Con autenticación biométrica Inteligencia Ve muchas llamadas De la mansión Milena debe estar adentro Necesitamos su cara Ojos Huellas Atención Soap A la mansión Tomaremos a Milena Con vida Connie protegerá a Milena Hasta la muerte Muchachos Hasta la muerte Hagamos esto A verlo ¿O qué? Dice Despeja Despeja la mansión Y enfrenta Y enfrenta Al oligarca Aquí es Hasta la Mansion ¿Eso qué? Excelente Buena arma Uno No empiecen ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Advertencia Bravo Estoy captando Alerta Johnny Elimitarlos Para que los veas Entendido Bien Todavía ni siquiera Llego a la mansión A ver tú No ¿Qué es eso? No Usted Ya no podrá contestarte ¿Eso? Ok Ok Bien Aprovecharemos Eso Cuidado con Estos drones 7-1 Por todos Los malditos Santos Bien Excelente ¿Qué es esto? Un maldito Museo de autos En el garaje Cásate con un oligarca Con una isla Y esto también Será tuyo Milena No estará de un hue Para captar Cuando Queremos con otra ¡A Don Samuel! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué hay que hacer? O sea Si llegué a la mansión Y todo Pero Solo decía despeja ¿Ni uno? Ah ok Segundo piso Ok A ver esta arma ¡No! Solo pararán cuando mueran Buen punto Tope Ya sabes que hacer Fuerte claro Watcher Mi especialidad ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Resiste Johnny! ¡Resisto! Ok Cierra aquí Que todo está pasando aquí A ver Acabar con el sistema De seguridad Inhabilita a los drones ¿No? Esa es la idea ¿Arriba? ¡Ay! Bien ¡Oh! ¿Qué es esto? Ok ¿Qué onda? ¿Por qué no abres? No tengo la super llave ¿Qué estoy esperando? ¿Qué supongo que estoy esperando? Eso no No entiendo Dice Despeja la mansión Ya la despeje Pues ya no A ver aquí abajo Uh ¿Dónde? O sea ¿También por fuera? Ah El refri Me llamó la atención Ok Ah Tú faltas Y tú Voy 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 Espérate Es aquí ¿No? Ya Milena Ah Siéntate Vete a la mierda Siéntate Milena Disparale en una pierna Y ya ¿Dónde está tu jefe? No tengo jefe Nadie me dice Qué hacer ¿Cómo están muchachos? No quiere hablar Sí, está por donde Dame la mano ¿Por qué? ¿Me la vas a cortar si no? No es mi estilo Pero el del sí ¿Por qué la máscara? Para ocultar mi rostro Entramos En mis cuentas no encontrarán nada que los acerque a Vladimir Ya veremos Tienen varias cuentas del grupo Connie ocultas a plena vista Y varias transferencias a la cárcel Zordaya El Gulag Dinero para el escape de Macaron La riqueza abre puertas Retiremos unos cuantos rublos de los cofres de Makarov Listo Dime si tocamos su nervio 85 millones transferidos de Makarov a un fondo clandestino de la CIA Los planes de Vladimir ya están comprados y pagados Ustedes no saben hacer esto Tú tampoco Tus hombres están muertos y tus cuentas están abiertas Están robando del futuro de Makarov, no del mío Ah, ¿so oíste eso? Así es Hagamos que sea personal Tenemos que salir de aquí Terminemos con esto o nos la llevamos Banco Nacional Suizo Esta es tu cuenta Personal, ¿no? El dinero está casi intacto Estará ¿Qué putas se creen? ¡Desgraciados! Encontramos dónde presionar, muchachos Haciémosla No, ni se atrevan, malditos ¿Todo bien, señorita Romanova? Desconozco los planes de Makarov Solo manejo su dinero Nada más Dale tu huella O dinos dónde encontrar a Makarov Jódete Tú y ese pajarito en tu oreja Mi dinero está en esa cuenta Pelee por él, me lo gané Una más y la tendremos Última oportunidad O él se hace cargo Sabrá que vinieron Sin mi dinero estoy muerta ¡Necesito mi dinero! Entonces necesitamos a Makarov ¿Dónde está? ¡Bostock! Hicimos una transferencia a Bostock Capital En San Petersburgo Vladimir compra propiedades Edificios abandonados No sé para qué los usa Es todo lo que puedo decir Bien, lo tenemos Un placer negociar contigo Muchas gracias Cuando estén rogando por sus vidas Él no los perdonará ¡Nos vemos en el infierno! ¡Nos vemos en el infierno!